¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis quién fue María Stewart? ¿Sabéis cómo trataban a los negros en Estados Unidos en el siglo XIX? ¿Sabéis cómo una mujer negra, en esa difícil época, pudo concienciar a millones de personas? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que, si quieres saber más... ¡Acompáñanos! INTRO No hay cadenas tan desgarradoras, como las de la ignorancia. Esta maravillosa frase, la dijo María Stewart, la protagonista de este vídeo. En el año 2016, el activista y politólogo, Hillary Shelton, decía lo siguiente, refiriéndose a la situación de la minoría negra, en gran parte de los Estados Unidos. La educación, es el gran nivelador, es esa escalera de escape, de la pobreza, que permite la verdadera y plena participación, en la sociedad. Hoy en día, esa educación, sigue en gran parte fuera de nuestro alcance. La cita, tiene lugar, después incluso, de que Barack Obama, hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos. Por eso, resulta tan extraordinaria, la figura de cualquiera, de los abolicionistas, del siglo XIX y principios del siglo XX. Y más extraordinario, resulta aún, si eran mujeres. Es imprescindible, destacar, los nombres de Jaren Lee, Julia Fogg, Amanda Berry Smith o Sojourner Thrut. Y entre todas ellas, resalta con luz propia, la figura de María Stewart. María luchó, por aquellos de su raza y por aquellas de su sexo, en una época, en la que contaba, con cuatro importantes hándicaps. Era mujer, era negra, era viuda y cuando comenzó su activismo político, era muy joven. María Stewart, nace en 1803, en Harvard, Connecticut, en Estados Unidos. No conocemos, el nombre de sus padres, ni sus ocupaciones, aunque sabemos, que no eran esclavos. Y que María, nació libre. Pero sí, que a los cinco años, se quedó huérfana. Por ello, María, entró en un orfanato. Y más tarde, entró a trabajar, como sirviente, en casa de un clérigo, hasta los 15 años. Allí, aprendió, de manera más o menos autodidacta, a leer y a escribir. María, fue ensayista, conferenciante y activista, en pro de los derechos de los negros y de las mujeres. Fue, la primera conferenciante negra, en hablar ante una audiencia mixta. Una audiencia de negros y blancos, así como también, de hombres y de mujeres. Lo hizo en Boston, en 1830, en una época, en la que ninguna mujer, blanca o negra, se aventuraba a dar conferencias, de ningún tipo, exceptuando, claro, algún sermón, de tipo religioso y de manera muy excepcional. En 1826, María, contrae matrimonio con James Stewart, un veterano de la Guerra de la Independencia de Inglaterra, de 1812. James contaba con 44 años, y era comerciante, de buques pesqueros, constituyendo el matrimonio, parte de una pequeña minoría, de los habitantes en Boston, la clase media de etnia negra. Pero en 1829, su marido fallece, y a pesar de que le había dejado una suma importante de dinero, tuvo que litigar durante años, para poder hacerse cargo legalmente, de su herencia. Por ello, para sobrevivir, no le quedó más remedio, que volver al servicio doméstico. Y a partir de esa muerte, de la muerte de su marido, María sufre una fuerte conversión religiosa, dedicando su vida desde entonces, a Dios y a la lucha por la libertad. Algo, que ella misma interpreta, como parte de lo mismo. Ya que, una de sus proclamas, era que para Dios, todas las almas son iguales, y tienen el mismo valor. En aquella época, el abolicionismo, tenía una enorme fuerza, y uno de sus poppers, William Joy Garrison, invitaba a todas aquellas mujeres de origen africano, a dar un paso adelante, y manifestarse por la causa. Y lo hacía, a través de su periódico, el llamado Deliberator. Y María Stewart, recogió el guante, aportando, dos de sus ensayos, que fueron aceptados para la publicación, y que tuvieron, una enorme repercusión. Su primera publicación, llamada Religión y los principios puros de la moral, hacía un llamamiento a la rebeldía, ante la esclavitud, en aquellos estados, en los que aún existían, básicamente, estados del sur, y también, ante la discriminación practicada, en los estados del norte. Además, en este ensayo, recogía su preocupación, por la educación. Preocupación, que marcará todos sus artículos, e incluso su vida, dedicando sus últimos años, a la enseñanza. Asimismo, animaba a que otras mujeres, se uniesen a la lucha, y que no se perdiesen, en montañas de cacerolas y teteras, como ella misma decía. Desde sus artículos y conferencias, proclama el aprendizaje y la acción, considerando que, ambas, se retroalimentan, y no sirven de nada, el uno sin la otra. Fue asimismo, extremadamente dura, con los hombres negros, a los que culpaba, de gran parte de la situación, de los de su raza, y a los que tachaba, poco menos que de cobardes y frívolos. Diciendo, que ellos mismos, elegían cualquier clase de entretenimiento estúpido, antes de dedicar ese tiempo, a formarse. Para así, poder luchar, con las armas del conocimiento, ante los problemas y los lastres, de la discriminación. Este tipo de opiniones, manifestadas en público, fueron parte, las responsables, de que, en el año 1833, abandonara sus conferencias, y su activismo militante. Cerrando, desde entonces, todos sus esfuerzos, en la enseñanza, y también, en labores de ayuda, a la comunidad. Tenía 30 años de edad. De Boston, se muda a Nueva York, Baltimore, y por último, a Washington, donde muere, mientras trabajaba, como enfermera jefe, en el Hospital Friedman, en 1879. Tenía 76 años. Es importante señalar, que de cualquier manera, no podemos calificar, tanto de abolicionista, a Maria Stewart, como de activista, lo que por otra parte, resulta mucho más importante. Y es que, Maria, no solo lucha, por eliminar la esclavitud, sino, por la igualdad de derechos, entre blancos y negros, y entre hombres y mujeres. Y lo hace sin miedo, alzando la voz. Maria, junto a sus compañeros abolicionistas, suponen, el primer paso, que culmina, con la lucha pro derechos civiles, de Martin Luther King, en los años 70 del siglo XX, unos 150 años antes. Maria, declara a sí mismo, que un pueblo sin educación, está condenado a la esclavitud, a la ignorancia, y a la dependencia extrema. Y lucha, por el acceso a la misma. Cuando en muchos estados, aún se condenaba, a muerte, aquellos que se atrevieran, a enseñar, a un esclavo, a leer o a escribir. Tremendo. Como podéis ver, el discurso de Maria Stewart, no solo era pertinente y necesario, sino, que no ha dejado de serlo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido la vida de esta extraordinaria mujer? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno, os hablo de la África en la Edad Media, y en este, os hablo del africano que exploró América. Son dos vídeos alucinantes. También, me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.